El Real Madrid ultima su preparación para el encuentro copero con el Levante, un duelo en el que será duda hasta el último momento el portugués Cristiano Ronaldo, que hoy no se ejercitó a causa de una amigdalitis aguda. Por contra, el Real Madrid volverá a contar con el brasileño Marcelo y el internacional español Xavi Alonso, un jugador que, como reconoció el segundo preparador madridista Aitor Caranca, es clave para los blancos. Sí, yo creo que Xavi Alonso es una pieza clave en el Madrid, en la selección española y en el Liverpool y cuando ha estado en la relación hace diez años. Yo creo que Xavi es un espectáculo de jugador, es un espectáculo de persona y está claro que cuando no está en el campo, no está en el vestuario, se nota, evidentemente. Aunque por encima de altas y bajas, la atención en el Real Madrid se centra en la relación entre el técnico José Mourinho, que hoy no compareció en rueda de prensa, y el director general del club, Jorge Valdano. Yo creo que es una relación, el míster no tiene ningún problema personal con ningún miembro del club y yo creo que, como en cualquier sitio, tendrán sus puntos de vista, en unos estarán de acuerdo y en otros en desacuerdo, pero tampoco nada más de eso. Tensión que los madridistas confían en que lo se traslade al terreno de juego.